¿Qué tal? Soy Quino Salinas y desde Camp Nou queremos saludar a nuestro auspiciador, La Cruz Inmobiliaria y sus proyectos Puerta de Alcalá y Alto de Yungay. La Cruz Inmobiliaria, tu sueño, nuestro proyecto. Por sobre todas las cosas de sumar, eso es siempre importante y buscamos sumar de tres. Eso no es ningún desconocimiento y por supuesto que siempre teniendo una manera, considero que el cimiento fundamental de un equipo es la manera, es cómo vas a jugar, qué es lo que quieres hacer, qué quieres proponer para que se dé esto que uno anhela de poder ganar los partidos. Entonces construyendo tenemos más la posibilidad de poder ganar, creo que vamos en buen camino de eso y bueno, trabajamos y hemos trabajado para que este sábado nos quedemos con el partido porque lo vamos a buscar desde un inicio. Sinceramente, en los pasillos y por años, ya 18, se comenta el tema siempre lógicamente de jugar con Colo Colo, la historia siempre ha sido así. Pero hoy nosotros nuestro foco principal es Unión Española, lo sabemos, los jugadores también lo saben, muchas veces se contestan debido también a las preguntas que recibimos, pero el foco principal principalmente está en eso. Y después, bueno, como a todos, en mi caso, me gusta romper paradigmas, me gusta ir por nuevas cosas, pero el foco principal está en Unión Española. Quería hacer callar a la hinchada en base al fútbol ofensivo, ¿qué le respondería a usted considerando también que pasó por esta institución hace no mucho tiempo? Sí, bueno, respeto muchísimo cada opinión, en este caso la de Ronald, sí, la escuché y también lo leí, pero bueno, cada uno tiene una opinión sobre el tema. Nosotros, yo me evoco plenamente a Universidad de Chile a entregar los máximos por el club y principalmente a los jugadores que son la base principal de esto y los artífices de esto, entonces mis energías están puestas en eso, en llegar al máximo y al tope a los jugadores para el fin de semana. A ver, siempre duele una derrota, ¿no? Pero creo que a veces tienen que estar hasta ahí, después conversarla, el hecho de remecer, hacemos mucha autocrítica, siempre evaluamos nuestros cometidos del fin de semana y también a los rivales, eso lo hacemos siempre. Y bueno, lógicamente cuando hay algunos errores puntuales lo vemos y buscamos correcciones del tema y generamos una autocrítica, siempre eso es muy bueno entre todos. Más allá de cosas emocionales o de remecer, yo creo que el equipo está muy consciente y tiene muy claro que para nosotros los resultados son importantes. Este fue en una copa y la cual le damos mucho valor. Y hoy nos abocamos plenamente al campeonato nacional, luego cuando vuelva la fase de revancha, digamos, de este partido. Nos abocaremos a eso ya en octubre y bueno, por eso te contestaba el tema. No es más que, bueno, perdimos, sí, no debemos perder, tenemos que buscar la manera, pero no mucho más allá. Gracias. 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 Gracias.